Aunque el tiempo dirá no, insisto, nunca morirás de amor Nunca me perdonaré, no haber hecho más, no sé El tiempo todo destruye todo, lo sé Oh, 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 no dejes la ciudad, soy una noche más Me voy afuera y está todo tan mal, mejor me vuelvo a estar La gente pronto parece olvidar lo que pasó algunos años atrás Oh, señor, un lugar sin memoria popular En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música de la Argentina, era Ciro y los Persas y el tema, insisto Dice Schopenhauer, muchas veces las cosas no se le dan al que más la merece Sino al que sabe pedirlas con insistencia Mientras que Umbral dice, el talento en buena medida es cuestión de insistencia Más información www.albertosanagustin.com Debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa Te recuerdo que Spreaker se escribe S-P-R-E-A-K-E-R Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos Y si quieres enviarnos un mensaje por Whatsapp, puedes hacerlo al número 320-69-222-565 Y aquí hay uno, Marisa Rinaldi desde Montevideo Para vos Marisa, un gran abrazo Y hablando de Whatsapp, Facebook y todo lo demás ¡Suscríbete! 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 Si, llegó el momento de festejar los cumples de los amigos del perfil Facebook de Dialogando con Latinoamérica Dale, pedinos vos también la amistad He arribado el momento de festejar los cumpleaños del perfil Facebook de Dialogando con Latinoamérica ¡Dai, qué dián que te la amistad! Y comenzamos Jueves 28 Yovedí 28 Junio Paola, Paola Montanari Francesca Lavinia Ferrari Elisama Satriani Sara Giuliani Estelvina Larrea Salomón Sonia Vázquez Enrico Carbonetti Valeria Vitrotti Federica Senza Babaglio Rampini Viernes 29 de Junio Venerdi 29 Junio Patricia Depiano Patricia Depiano Cien Sábado 30 de Junio Sábado 30 de Junio Sábado 30 Junio Carmen Sofía Carmen Sofía Giovanni Di Pache Claudio Magnarino Marcela Artus Marcela Artus Marcela Artus Domingo 1 de Julio Domingo 1 de Julio Domenica Primo Lulio Cere Correa Cere Correa Mari Arguello Mabel Starleski Julia Corsini Gianfranco Chulo Teresa Bosman David Moroni Claudia Tanga Elisa Bariqui Isaida González Quesada Teresa Aliani María Nobile Rafaela Cristiano Teresa Bosman Diana Locarno Laura Melita Simona Caballaro Manolia Dicori Giovanni Colombo Ernesto Anquini Elena Pechani Lunes 2 de Julio Lunes 2 de Julio Elena Orlando Natalia Mañani Anatole Tag Valentino Rosiga Nicola Galoro Lucia Bendia Maite Hierbolino Alondra Fernández Milena Mila Liliana Devoto Verónica Selly Let Italia Genius Marisa Zanabria Martes 3 Martedí 3 Viviana Morales Martina De Sileri Bianca Morosini Stefano Mutti Viviana Ferreri Steffi Lopresti Marisa Mercante Jorge Pérez Sabel Elisa Martín y Laura Brendalia y hoy miércoles 4 y hoy miércoles 4 hoy sí mercoledí 4 Isa Pérez Giorgia Farinacci Giorgia Farinacci Luca Bellino Marianto Cabrera Griselda Ferreira Cristina Miele Riccardo Ricciardi Sergio Leone Denis Villardo Angela Branchina Ivano Caradonna Tony Quintiliani Tony Quintiliani Elisa Fassi Valeria Donato Francesca Salento Elena Salomone e Alessia Fortino y otros trescientos sesenta y cinco días se fueron. Pero otros trescientos sesenta y cinco días llegaron. Para vivirlos intensamente pensando siempre en positivo porque solo se vive una vez. A todas y a todos muy muy feliz cumpleeen. Me开始 A todos trescientos sesenta y cinco días se vienen a vivir intensamente pensando siempre en positivo porque solo se vive una vez. A todos, a todos, tantos, tantos auguros. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de Peña y el Barcelonista de lengua italiana. Conducen, conduco nuevo, más morgante, Alberto Polinori Hoy a las 21.30, hoy a las 21.30 L'información argentina en lengua italiana Benzina, luce, gas y medicina prepagada Arriban los aumentos del segundo semestre Secondo semestre arriva pieno de sorprese no desiderate Para los consumidores de todo el país Con una inflación en salida A junio fue la más alta, más del 3% Y ahora el gobierno y varias empresas preparan un nuevo giro de incrementos En los productos y en los servicios Tras el oro, saldrá el precio de la benzina un 5% Y para el gasóleo, más del 3% El nuevo ministro de Energía, Javier Iguazel Ha revelado que la revisión de la tarifa del gas Sareba inferior a la tarifa del gasóleo, que era del 40% Aunque salida Aunque salida